...salir a dar un incentivo a los trabajadores para promover el protocolo completo, ¿no es cierto?, de vacunación entre ellos mismos. En la planta hoy tenemos 320 empleados directos, ¿sí?, y todos aquellos que hayan completado el esquema de vacunación de las dos dosis COVID durante el mes de agosto, van a recibir una gratificación en su recibo de sueldo. ¿En qué consiste esta gratificación? Consiste en 3.000 pesos no remunerativos, ¿sí? Se va a empezar a implementar en el mes de agosto, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, esta medida se tomó hace muy poquito, así que tenemos que ver cómo le vamos dando continuidad. Lo que es importante destacar acá que Basali y el gremio, ¿no es cierto?, la Unión Obrera Metalúrgica, estuvieron de acuerdo en la importancia de lograr esta concientización, ¿no es cierto?, porque no se trata solamente de una cuestión personal, sino que es para la protección solidaria de todo el grupo de trabajo en forma conjunta. Y no nos olvidemos también que el trabajador está en la empresa, de la empresa va a su casa, ¿no es cierto?, entonces la idea es que todos estemos vacunados, conscientes, y que hagamos las cosas por la empresa, por la familia, y por nosotros mismos, ¿no es cierto? Lo que sí también coincidimos con el gremio es el tema que preferimos tomar el camino de la libertad personal, el respeto del trabajo, ¿no es cierto?, incentivar la vacunación de esta forma, ¿no es cierto?, dándole al trabajador incentivos que dentro de sus libertades personales pueda elegir, ¿no es cierto?, y no que sea un desmedro hacia su trabajo. La idea es motivar a la gente para que se concientice, se vacune, y como te decían, ¿cierto?, seguridad sanitaria, que es muy importante en este momento, el tema de la concientización y la solidaridad. Los trabajadores realmente lo tomaron muy bien a este tema, aparte no lo esperaban, nosotros estamos muy contentos de esto porque esto también se pudo acordar con el gremio, ¿no es cierto?, entonces es como que todos tendemos hacia lo mismo, ¿no es cierto?, hacia lograr una seguridad sanitaria para todos, ¿no es cierto?, aparte de Basali es una empresa de fabricación nacional que apuesta al país, que apuesta a la Argentina, ¿no es cierto?, entonces me parece que esta es una medida más, ¿no es cierto?, de apostar al país y a la Argentina tomando este tipo de decisiones para nuestros trabajadores. Laura, esto se implementa entonces en agosto, y a medida que todo trabajador presente su calendario completo de vacunas con las dos dosis, va a ir recibiendo este monto de 3.000 pesos, es por única vez cuando presenta el carnet de vacunación con las dos dosis. Exactamente, por el momento es así, estamos analizando si implementamos algún otro tipo de premio, ¿no es cierto?, pero en principio es así, esto es muy nuevo, tenemos que ir a ver cómo va terminando la implementación, pero es como vos decís realmente. Hay que apostar, ¿no es cierto?, por el mundo del trabajo, para seguir trabajando, produciendo, cuando creemos que ese es el mejor camino, ¿no es cierto?